En nuestra gama de puntos de acceso, como luego veremos, una de las opciones que tenemos es una vez conectado y pasado por un portal cautivo, podemos redireccionar una web a todos los clientes. Eso va a hacer que la web de nuestro negocio tenga más visitas. Eso va a influenciar o va a llevar a cabo que en lo que son los indexadores como Google estemos un poco más arriba. Si alguien está buscando un restaurante por una zona o está buscando un hotel por una zona, muchas veces el número de visitas es fundamental. Si nuestra página tiene muchas visitas, vamos a estar, aparte de otros valores, pero vamos a estar más arriba en ese posicionamiento. Luego también diferentes artículos y estudios reflejan que el 90% de los españoles prefiere un restaurante o un bar con conexión Wi-Fi. Entonces es algo cada vez más importante. Tal vez hace unos años se le daba menos valor o no parecía un elemento diferenciador, pero ahora ya lo es y no podemos quedarnos atrás. También nos sirve la conexión Wi-Fi para promocionar servicios. Si nosotros queremos hacer nuestro propio portal o en nuestro propio portal poner una imagen de fondo en la que ofrecemos diferentes servicios, por ejemplo es un hotel, servicios extras de piscina, masajes, servicios de habitación, lo podemos hacer a través del portal. Ahí podemos poner la información y tal vez alguien que no quiera ver la típica información que se deja en la habitación en forma física, en un folleto o similar, se puede ver a la hora que se conecte. En el momento que conecte cualquier dispositivo va a tener que ver esa información y por lo tanto vamos a obtener más beneficio en nuestro negocio. Y luego lo que también necesitamos es no solo una conexión, sino una conexión de calidad. No nos vale de nada hacer un despliegue de una conexión Wi-Fi si esa conexión ofrece una calidad suficiente como para disfrutar ese servicio de forma correcta. Vamos a ver en qué escenarios se pueden utilizar estos puntos de acceso y para qué escenarios están enfocados. Se plantean para entornos muy diferentes porque es una gama bastante completa de puntos de acceso y además poco a poco como hemos comentado hay nuevas incorporaciones y se va completando más. ¿Algunos escenarios en los que pueden ser útiles estos puntos de acceso? Pues la red empresarial. De cualquier empresa vamos a necesitar una red robusta y fiable. Para ese tipo de ámbito funcionarían o servirían estos puntos de acceso EAP de la gama de Tepelin. Para hoteles, como hemos comentado, para centros sanitarios, para salas de espera y demás. Para ámbitos de educación, campus, universidades, institutos, colegios, para restauración, bares, restaurantes, cafeterías y para supermercados o centros o mercados directamente. Son instalaciones escalables y efectivas. Al final, si tenemos una ampliación de lo que es la dimensión o de la escalabilidad de clientes, podemos ir ampliando el número de puntos de acceso sin un coste importante porque no hay ningún sistema por licencias. El software controlador nos permite la gestión de ciertos puntos de acceso y no se necesita ninguna licencia. No hay que actualizar ninguna licencia ni ningún soporte. Directamente se nos permite desde el principio. Y luego, además, son despliegues muy sencillos en los que no se necesita una formación específica. El software es muy intuitivo. Aquí vamos a mostrar un poco los menús para que sean más familiares y adquirir estos dispositivos, pero no se necesita ningún tipo de formación. Cosa muy interesante. La gama actual de dispositivos, aparte de ser los modelos EAP, toda la gama se llamaría Uranet. Es el nombre que le ha dado TP-Link a esta gama de puntos de acceso profesionales. Empezaríamos por el dispositivo más básico, que es un EAP115. EAP115, es estándar N, a 300 Mbps, puerto o fase Ethernet y funciona en 2,4 GHz. Luego tendríamos EAP225, que ya es estándar AC, sería AC1200, 867 Mbps en la banda de 5 GHz y 300 Mbps en la banda de 2,4. Luego tendríamos EAP245, que también es estándar AC, pero ya tendría más velocidad en 2,4 y en 5. Y tendríamos EAP320 y EAP330, que los dos son 802,11 AC, estándar AC. Tiene un chipset que da más rendimiento en general. El 330, por ejemplo, es AC1900 y la carcasa es un poco distinta, como se ve en la imagen. La carcasa sería un poco más pesada, más robusta y con estos dispositivos ya cubriríamos toda la parte de puntos de acceso. Tendríamos uno para estándar N y luego el resto para estándar AC. Si empezamos por el EAP115, como vemos son 2,4 o 300 Mbps, aquí veríamos las características, un puerto fase Ethernet, SPOE, SPOE 802.3AF, lo que nos va a permitir alimentarlo y proporcionarle datos con un solo cable, dos antenas de 3D Base. Y este, a diferencia del resto de la gama, tiene un punto muy interesante, que sería que es gestionable con el controlador, el modo controlador, con el controlador que es una aplicación Windows, no es un controlador físico, podríamos gestionarlo. Y si no, con el modo clúster. ¿Qué es lo que diferencia del modo clúster? Que no es necesario ningún equipo Windows con la aplicación instalada, con el software controlador. Directamente se pueden poner hasta 24 EAPs en la misma red, todos interconectados por un switch POE, como se muestra en el ejemplo, y todos se gestionan, se forma un clúster, hay un máster que gestiona el resto, que son los miembros, y se clona toda la configuración. Es decir, nosotros solo hacemos una interfaz donde vemos el clúster con todos los EAPs y donde vemos la configuración que aplicamos a todos. Entonces, esta solución es muy interesante para este dispositivo básico porque nos permite hacer un despliegue, por ejemplo, si es una cafetería y con 6, 7, 8, 9, 10 APs lo cubrimos y necesitamos este tipo de dispositivo, solo queremos que funcione con 4 GHz o que sea standard N, con este no nos hace falta un software controlador. El software controlador siempre nos va a dar más funciones, porque hay una serie de modos que nos permite el software controlador que no podríamos con el clúster. Pero para una configuración básica, el modo clúster nos ahorra muchos costes y nos ahorra bastantes pasos en la instalación. Este modo solo lo tendría el AP 115, eso tiene que quedar claro, porque es el que más sentido tiene que lo tenga, porque es el básico. Si queremos ver los puntos de acceso standard AC, pues como hemos comentado, tendríamos el AP 330, 320, 245 y 225. El 330 sería el tope de gama, hasta 600 Mbps en 2,4 y 1300 en 5 GHz. Una característica que lo diferencia también del resto es que tiene dos puertos Gigabit. Estos dos puertos nos permiten hacer lag, hacer link aggregation para que no haya ningún cuello botella en ese puerto Gigabit. Y ten en cuenta que es una AC 1900 que está pensado para bastante concurrencia y podemos hacer lag contra un switch para que no tengamos ningún cuello botella. Eso es algo bastante interesante. Este sería POE, pero sería 802.3 AT, tiene algo más de consumo. Tendría portal cautivo, el AP 320 y 330, algunas de las cosas que diferencian, como se ve en la tabla, es que tiene el Airtime Fairness y el Beamforming. Ahora explico un poco el tema del Airtime. Básicamente, cuando tenemos un punto de acceso este tipo AC y conectamos clientes de estándar antiguo, como pueden ser tablets móviles, portátiles de estándar 802.11BG, por ejemplo, que no sean estándar N o estándar AC, esos clientes lo que pueden provocar en nuestra red Wi-Fi es que haya una lentitud generalizada. Es decir, esos clientes retrasan la comunicación con el resto, porque el sistema de acceso al medio es más antiguo y no funciona igual de bien que pueda funcionar en un estándar AC o en un estándar N. Entonces, con esta hausión lo que conseguimos es repartir bien el tiempo de acceso. Es decir, que los clientes lentos no empeoren la conexión de otros clientes más potentes o más modernos, o con estándar más nuevo. Es algo muy interesante. Muchas veces nos ocurre que en un punto de acceso de altas prestaciones, al final tenemos que encontrar 3, 4 o 5 clientes a los que no vamos a dejar sin conexión, porque sean clientes antiguos o de estándar antiguo, y esos clientes provocan un decremento de la velocidad o de rendimiento en el resto de clientes. Esto es algo que no es cómodo y no es bueno. Entonces, con esta función que tiene el 330 y el 320, conseguimos evitar eso. Y además tiene BINFORMING. BINFORMING lo que nos permite es focalizar la señal hacia los clientes. Aparte de que sean puntos de acceso omnidireccionales, consigamos focalizar un poco a ciertos clientes que demandan conexión. Hay un estudio de la directividad de la señal y se determina por qué antena, por ejemplo, se está utilizando más para un cliente y se focaliza hacia ese cliente, para no propagar hacia puntos donde no hay clientes, sino propagar de forma focalizada. Además, todos ellos tienen BANZE STERING. Esta función lo que nos permite es balancear la carga entre las señales o las frecuencias de 5 GHz y de 2.4. Muchas veces ocurre que hay clientes doble banda, que funcionen en 5 GHz, pero que no quieren, por lo que sea, la tarjeta de red que tienen sus clientes, no quiere pasar a 5 GHz cuando puede y cuando tendría menos interferencias y más rendimiento, normalmente. Entonces, en ese caso, tenemos esta opción en los puntos de acceso que podemos activar y además es parametrizable, podemos configurar diferentes umbrales para intentar forzar a esos clientes a que se vayan a la banda de 5, pero sin saturar la banda de 5 GHz. De esta forma conseguimos más rendimiento. Ni todos los clientes están en 2.4, ni todos los clientes están en 5. Conseguimos hacer un balanceo. Y luego también tenemos en todos balanceo de carga. Balanceo de carga entre APs, entre puntos de acceso. Si tenemos, por ejemplo, 2 APs, 2.4 o 5 en zonas más o menos cercanas y hay clientes que hay veces que se quedan o un punto de acceso sufre más la saturación o la carga de clientes, podemos decir que ese punto de acceso tenga un límite de 20 clientes, por ejemplo, o de 30 y el resto de clientes que intenten conectarse, intentamos forzarles a que se vayan a otro punto de acceso si la señal es buena siempre. Luego, además, hay diferencias de rendimiento Wi-Fi, como comentábamos. El AP245 serían 400 Mbps más 1300 en 5 GHz. Todos estos serían puertos 12 Gbps y luego las antenas internas también varían. El AP330 y 320 tienen más ganancia que los otros dos y esas serían un poco las diferencias de los puntos de acceso estándar a C. En general, lo que vamos a recomendar siempre que se pueda es pasar a estándar a C. Como vemos en los gráficos, al final proporciona más velocidad, la banda de 5 GHz de momento está menos saturada y, en general, el rendimiento por antena es mucho mayor. Entonces, siempre vamos a conseguir una conexión de alta velocidad. Pasamos a ver los nuevos dispositivos de la gama Uranet. Comenzamos por el AP115 World. Como hemos visto al principio, teníamos el AP115, que sería montaje de techo de pared, como todos los anteriores, y este varía un poco. Es un montaje específico para tomas de enchufe. Está pensado para ir en pared, pero en lo que son las tomas de enchufe. Estas serían un poco las características. 300 Mbps, 802.11n. Este no es AC. Funciona en 2,4 GHz. Tiene dos puertos. Ahora veremos por qué tiene dos puertos Ethernet. Y es PoE. Tiene algo menos de ganancia que los otros. Y realmente la función de estos dispositivos es poner un punto de acceso por habitación. Es algo muy interesante, por ejemplo, para hoteles. Conseguimos dar una cobertura. En vez de una cobertura para varias habitaciones, que sería para lo que están pensados los anteriores, con este conseguimos una cobertura por habitación. Vamos a ver un poco cómo es la instalación. Esas son las dos juntas para las que se podría instalar, que son las estándar en la Unión Europea. Junta de enchufe rectangular o cuadrada y circular. Eso sería un poco la idea. Un Switch PoE que los alimenta a todos y uno por habitación. Se pone uno por habitación. Y esta sería la forma, el vídeo se puede ver, la forma de montaje. Tenemos un enchufe al que llega el cable Ethernet que hemos puesto. Ponemos el punto de acceso y luego ponemos el embellecedor. Como vemos, tiene dos puertos Ethernet. Uno para alimentar el propio dispositivo y para pasarle los datos, desde el Switch hasta ese puerto, que sería el que queda oculto porque queda dentro de la pared. Y el otro puerto para conectar un ordenador o cualquier dispositivo que queramos. De esta forma, si estamos pensando en Notet, Nostal, una casa rural en la que hemos cableado, para cada habitación con cable Ethernet, en esas habitaciones, que antiguamente se suele poner un puerto Ethernet normal, un RJ45, ponemos este dispositivo, no perdemos el puerto Ethernet o RJ45 y encima creamos un ARR WC para esa habitación. En general, cuando se ponen muchos puntos de acceso, siempre puede haber más problemas de interferencias o de saturación del espectro. Hay que tener en cuenta que estos puntos de acceso tienen una potencia muy controlada y tienen una ganancia muy controlada y muy pensada para que funcionen en la habitación. Es decir, para que funcionen con una potencia óptima y necesaria, pero que no creen interferencias a otros dispositivos. De esta forma, conseguimos que ese puerto Ethernet que siempre vemos en las habitaciones de hoteles, en vez de ser solo un puerto Ethernet, tengamos directamente, por un coste similar, tengamos directamente un punto de acceso que nos crea la red wifi ahí, para que no haya una saturación de 50 clientes o 100 clientes en un mismo punto de acceso. Con esto conseguimos que hay menos clientes y vamos a ofrecer una conexión wifi de calidad, porque cada punto de acceso está soportando menos concurrencia. Entonces este es uno de los dispositivos que más nos gusta. Otro de los dispositivos nuevos es el punto de acceso para exterior. Es el EAP110 Autor. Este punto de acceso tiene la siguiente carcasa y las siguientes antenas de la siguiente forma. Está pensado para estos entornos, por ejemplo, si hablamos también de hoteles, restaurantes, hostales, para zonas de exterior. Es decir, jardines, piscinas, diferentes entradas de hoteles, terrazas de cafeterías. Todo ese tipo de ámbitos es para lo que está desarrollado este punto de acceso. Para eventos de exterior también. Si nos fijamos tiene varias protecciones. Tiene protección contra agua, como es lógico, pero es para exterior. Tiene también protección contra partículas de polvo y tiene también protección contra rayos y demás. Y contra luz, que le pegue la luz directamente del sol. Este dispositivo, como el resto, se puede gestionar o tiene las dos formas. O modo stand-alone, es decir, como un punto de acceso independiente, o de forma centralizada con el software controlador. Que ahora después veremos y explicaremos un poco las funciones y lo que se puede hacer. Los dos modos de funcionamiento y esta es la forma de montaje. En este vídeo se ve, viene con una abrazadera para poner un mástil. Está diseñado más que nada para poner el mástil, pero también se puede poner en pared. Viene con el soporte necesario para poner una pared. Ponemos las dos antenas y esta sería la forma de instalarlo en una pared. Con el soporte directamente y luego se encaja de arriba abajo. Es bastante sencilla la instalación. Y es un dispositivo que también está pensado para dar más cobertura en exterior. Es decir, no es un dispositivo interior y de forma omnidireccional, con las dos antenas que tiene, permite bastante más cobertura en exterior. Si nos fijamos en el software controlador, que va a gestionar todos estos puntos de acceso, como hemos comentado, es una aplicación Windows, para sistemas operativos Windows, y es en gratuita completamente. ¿Qué nos permite? Pues permite gestión en capa 3. Es decir, podemos tener una sede central donde tenemos nuestro ordenador, que no tiene por qué ser un servidor de altas prestaciones, según la cantidad de puntos de acceso que queramos gestionar, pero lo mismo hasta 50 o 100 puntos de acceso. Podríamos usar un equipo normal y corriente. Y, entonces, tenemos una sede central donde hacemos gestión capa 3 contra las diferentes sedes. Si, por ejemplo, tenemos una sede central y luego damos a varias cafeterías, restaurantes o hoteles, podemos tenerlo todo centralizado. Toda esa gestión directamente se envía, hay una utilidad para enviar los puntos de acceso contra un controlador que esté con una IP pública y así podemos gestionarlos todos a la vez. Es multi-site, por lo tanto, si, por ejemplo, tenemos la central, como estábamos comentando, y tenemos diferentes hoteles, podemos levantar un site que sería como un entorno virtual para cada sede. De esta forma hacemos entornos independientes y podemos tener una configuración completamente distinta en el hotel X y en el hotel Y, aunque todos pertenezcan a la misma cadena y todos estén gestionados por una central. Y, además, es multi-operador. Podemos dar de alta un técnico o un perfil de un rol de técnico en cada sede, en cada site. Ese técnico solo podrá gestionar o controlar la configuración de los sites que nosotros decidamos. Si tenemos el hotel X y le queremos dar de alta a un técnico de ese hotel X, podemos darle de alta solo para ese hotel, evitando que ese técnico pueda configurar algo de la sede Y. Pero nosotros, como administrador, sí que podemos configurar todo. Además tiene mucha parte de monitorización. Podemos monitorizar los clientes que más uso hacen, los apps que más consumo tienen, que más uso de CPU de memoria tienen y diferentes estadísticas de tráfico. Podemos subir un mapa a lo que es la interfaz. Y así localizar todos los puntos de acceso y tenerlos etiquetados. Si tenemos un hotel con una planta o de varias plantas, podemos subir varios mapas y situar los puntos de acceso. Por si queremos hacer monitorización, tener claro de un solo vistazo cuál es el punto de acceso que más uso tiene y qué es lo que está ocurriendo en todo momento. Además, podemos levantar varios portales. Estos son ejemplos de portales que hemos hecho. El primero, por ejemplo, es un portal con usuario y contraseña que luego se comunica con un Radius externo. Es muy útil porque una de las cosas que diferencia este punto de acceso es que si levantamos un Radius o este controlador, si levantamos un Radius, cuando nos conectamos no nos va a pedir usuario y contraseña, sino que nos crea un portal en el que se pide usuario y contraseña. Esto es cómodo para no tener que estar configurando los diferentes clientes el tipo de autenticación, si es PAP, si es EAP, si es MSCHAP o el tipo de configuración. Además, varía según el sistema operativo. Por eso es bastante cómodo. Además, podemos crear el portal cuando ponemos el modo hotspot. Este sería un ejemplo. Ahora enseñaremos cómo funciona ese modo y haremos un ejemplo. Y también un portal con una contraseña simple, es decir, que alguien se conecte a nuestra red, por ejemplo, invitados para un entorno empresarial y se le solicita una contraseña para salir a internet. Si no, solo va a haber ese portal y no puede salir de ahí. Otras funciones que tenemos serían las siguientes. Podemos configurar a CES Control. Si tenemos una red desplegada sin VLANes con un switch que, por ejemplo, no sea gestionable, con el controlador podemos delimitar que a ciertas subredes o a ciertas redes no se acceda y a otras sí. De esta forma, como se ve, aunque es un poco pequeño, se ve en el gráfico, podemos aislar a los clientes o no permitirle la comunicación contra ciertos servidores o recursos críticos de nuestra red. Esto se puede hacer con VLANes o con este modo de ACES Control, que es una forma simplificada de hacerlo. Aunque no accedamos a esos servidores, los clientes tienen que tener que salir a internet, entonces es bastante cómodo por eso. Podemos establecer una limitación de tasa de subida y de bajada para los SSDs. Creamos un SSD y establecemos una limitación, creamos otro SSD y establecemos otra. Podemos regular la potencia, tiene varios valores para regular la potencia. Y el load balance que comentábamos antes, para que no se conecten más clientes de la cuenta a un punto de acceso y se reparta. Ahora vamos a ver un poco cómo enfocaríamos los despliegues en hostelería, de forma un poco más práctica. Luego haré un ejemplo. Si, por ejemplo, estamos pensando en bares, cafeterías y restaurantes, por ejemplo, tenemos el siguiente plano y sabemos que hay una baja concurrencia y que no tiene una dimensión muy grande, en este ejemplo el plano está a escala, ¿no? Pero si sabemos que no es una dimensión muy grande, ¿qué podríamos utilizar? Pues EAP115. Usamos varios EAP115, cubrimos toda la zona, damos una buena conexión en 2.4 GHz, estándar N y además aquí tendríamos las dos opciones, o tener el controlador o no tenerlo. Si queremos, por ejemplo, poner hasta 24 puntos de acceso, podemos usar el modo cluster, cosa que abarata nuestra instalación y lo simplifica. ¿Qué no? Pues simplemente necesitamos un ordenador y gestionarlos con el software controlador. Entonces, esto sería para baja concurrencia y una dimensión que sea escasa, que no sea un establecimiento muy grande. Si pensamos en el siguiente paso, en bares, restaurantes, cafeterías, pero ya con una concurrencia media, con más dimensión, sabemos que va a haber más número de clientes conectados, podríamos utilizar el EAP225. Es un punto de acceso que tiene un precio muy interesante para el rendimiento que ofrece y es un estándar AC, 300 Mbps en 2.4 GHz y 867 GHz en 5 GHz, también alimentable por POE, tiene más ganancia que la anterior y con estos puntos de acceso podríamos cubrir toda la extensión que necesitemos. Ya pensando en mayor dimensión y que haya más concurrencia, porque es un establecimiento o un negocio bastante más grande y sabemos que va a haber más clientes y hay más concurrencia en los puntos de acceso, utilizaríamos el EAP330. Tiene un chipset que nos va a aguantar más clientes, es AC1900 y nos permite con los dos puertos Gigabit, como comentábamos, hacer el lag contra un switch, para que no tengamos ningún cuello o botella. Es importante tener en cuenta que este es POE, pero es 802 3AT, tiene un poco más de consumo que los anteriores, porque en general es el tope de gama y tiene sentido que tenga ese consumo un poco mayor. Si ahora pasamos a las zonas exteriores que haya en bares, restaurantes y cafeterías, lo que recomendaríamos es el EAP110 de exterior, el outdoor. Como vemos, se podría poner en cualquier mástil o incluso en pared y sería un dispositivo, el dispositivo ideal para poner en terrazas, en zonas de exterior, en zonas que sabemos que va a haber más humedad o que hay lluvias o que hay más polución porque hay más polvo y demás. Este sería el punto de acceso ideal. Lo podemos poner en terrazas y todos nuestros clientes, tanto fuera como dentro, dentro los cubrimos con los puntos de acceso interior que hemos mostrado antes y fuera los cubrimos con estos puntos de acceso. La topología un poco que planteamos para los ejemplos anteriores sería tener un router con salida a internet, por ejemplo usaríamos el router de Teppelin que es el ER5120, que además es un balanzador de varias líneas. Luego un switch POE, algunos de los más conocidos serían el T1600G 28PS, que son 24 puertos POE, y el T1600G 52PS, que son 48. De ahí comunicaríamos con los puntos de acceso, los diferentes modelos que hemos visto. La alimentación se pasaría a alimentación y datos por cable CERNET, porque son POE, y luego también pondríamos un equipo con el controlador, con el software controlador, que es la aplicación Windows de la que hemos hablado antes. Si pensamos en casas rurales, hostales y hoteles, y nos planteamos una casa rural, por ejemplo, que sea bastante pequeñita o que sean unas habitaciones, la típica en un entorno rural, y sabemos que va a haber una manja en concurrencia, que lo mismo son 4 o 5 habitaciones, y tampoco necesitamos muchos puntos de acceso. Y la dimensión tampoco es muy grande, tenemos que ofrecer una buena conexión, pero no hay una extensión amplia que nos obliga a poner otros puntos de acceso. Lo que plantearíamos sería EAP 115 para las zonas comunes, para comedores, para zonas así más, donde sabemos que va a haber bastantes clientes, y son un poco más amplias dentro de la casa rural, y luego, para cada habitación independiente, podemos poner EAP 115 Wall. En las tomas de enchufe, como hemos visto antes, meteríamos este punto de acceso, damos una toma Ethernet en esas habitaciones, por si alguien quiere conectar cualquier dispositivo, y además, creamos una red Wi-Fi en esa habitación independiente. De esta forma, balanceamos el tráfico. Si se está fuera de la habitación, se pueden usar los puntos de acceso de techo de pared, los EAP 115, y si se está dentro de la habitación, utilizaríamos el EAP 115 Wall. Estos serían los dos dispositivos, los tenemos en la imagen de la izquierda. Es importante tener en cuenta que los dos son PoE, entonces con un Switch PoE alimentamos todo esto. Si pensamos ya en hostales, en casas rurales incluso más grandes, o en hoteles que son pequeños, pero bueno, ya no es una casa rural, hay una media concurrencia y la dimensión es intermedia, no es ni enorme ni muy pequeño, ya nos pasaríamos al EAP 245. Nos da un poquito más de velocidad que el EAP 225, es Gigabit, es PoE, y con este dispositivo podríamos cubrir toda la extensión. Esto sí que tal vez estaría más pensado para utilizar con el controlador, porque estos, como hemos comentado, no tienen clúster, entonces habría que utilizarlo con el controlador. Ya para hoteles bastante más grandes, que sabemos que va a haber mucha concurrencia, porque hay muchos números de habitaciones y hay habitaciones dobles, y sabemos que hay muchos clientes también por habitación y mucha zona común, nos pasaríamos al EAP 330, que es el tope de gama. Tiene más ganancia, nos va a cubrir un poquito más de extensión, tiene muy buena velocidad en 2.4 y en 5, tiene beamforming, tiene light-time furnace, entonces va a ser un dispositivo que nos va a funcionar mejor en este tipo de entornos. Hay que recordarlo de los dos puertos Gigabit y uno de ellos es el PoE. Para la zona exterior de estos tres casos que hemos puesto, en casas rurales, hostales y hoteles, lo que podríamos utilizar es también el EAP 110. Al final, en hoteles es muy común tener una piscina, tener jardines, tener zonas de descanso exterior y también ahí vamos a necesitar conexión. Es absurdo que los clientes tengan muy buena conexión en el interior y en cuanto salen a la piscina no tengan ningún tipo de conexión. Entonces, combinaríamos los EAP 110 con los EAP 245, 330 o los que hayamos escogido para la parte interior. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.